Saludos y bienvenidos. No sé si han echado ustedes cuenta, pero justamente hace un mes, era 6 de enero, y era la fiesta de la Epifanía del Señor, era la Jornada de Reyes, estábamos diciéndole adiós a las Navidades. Justamente dentro de un mes será miércoles de ceniza, por tanto estamos ahora mismo en el ecuador de ese tiempo que hemos llamado la pre-cuaresma de nuestra ciudad, la pre-cuaresma de nuestras hermandades. Por tanto, bienvenidos a este ecuador de la pre-cuaresma y esperemos que discurra lo que nos resta con la intensidad que todos queremos vivir y ustedes y nosotros que lo aprovechemos y sobre todo que lo vivamos. Buenas noches, Carlos Faisa, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Tú la llevas bien? Yo la llevo muy bien. Vemos viendo ese ambientecillo cada vez más creciente, vemos ya ensayos de costaleros, vemos lógicamente desde hace ya mucho tiempo los ensayos de las bandas. Oye, ¿y las casas de hermandad van tomando ya también cuerpo? En algunas están empezando a limpiar ya los ensayos. Sí, vamos entrando ya en calor, ya va quedando poquito y la hermandad es que cada vez se van adelantando un poquito más para tener una cuaresma un poquito más relajada y disfrutar de todos los actos cofrades que luego se agrupan en esos días y que complican un poco la asistencia a todos. Y es que este año es un año de pre-cuaresma y cuaresma que vamos a disfrutar mucho porque se hace más lenta, se hace más tranquila, no viene con el agobio de otros años cuando la Semana Santa cae hacia finales del mes de marzo y hay que ir corriendo para todo. Así es que la vamos disfrutando como disfrutábamos, con poca gente y mucho frío, el pasado sábado la procesión de nuestro patrón San Cecilio. La imagen de San Cecilio, patrón de Granada, recorrió el barrio del Ralejo partiendo desde su templo. La salida se hizo esperar por la llegada del párroco y conciliario de la cofradía de los favores, que tuvo que atender otras necesidades. Por espacio algo superior a las dos horas y a pesar del frío reinante el sábado en nuestra ciudad, un grupo de granadinos acompañó al patrón como lo hicieron las hermandades de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada, María Auxiliadora de la Alhambra y entrada de Jesús en Jerusalén, además de representación de la Federación de Cofradías. Todos por igual, valiente. Los fijadores de la primera pegarse bien a los... ¡A esto! En la presidencia, junto con el hermano mayor, estaban los mayordomos sacramentales de este año, Federico Sánchez y María del Carmen Torres y la edil del Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, junto al presidente de la Real Federación de Cofradías, Jesús Muros. Ciertamente, después de más de una década procesionando en el sábado víspera de la romería al Sacromonte, no se puede decir que la procesión despierte masas. Se ha reducido el trituo en su honor a la función solemne en su festividad y la participación, tanto de hermandades, público y gente participando en la misma, es más que escasa. En el cortejo participaron tan solo cuatro parejas de hermanos y acompañó a la imagen del santo patrón la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, quien ofreció un amplio repertorio de sus composiciones, iniciándose con Cristo de los Favores en la salida por la placeta Cristo de los Favores. Los templos de Santo Domingo y Comendadoras de Santiago fueron testigos del paso de la imagen de San Cecilio, una talla de finales del siglo XIX realizada por el escultor local Francisco Morales. Se estrenó el guión de San Cecilio realizado por Juan Cruz con diseño de José Manuel Martínez Hurtado. En el centro del mismo, con forma de banderín sacramental, se presenta el medallón en plata de San Cecilio. El cortejo discurrió de manera ágil por el recorrido del realejo, regresando a la hora prevista a su sede de la parroquia de San Cecilio. Y un año más se repetía el ritual y en el camarín de la Virgen del Rosario tomaban posesión los nuevos mayordomos de la Archicofradía. Una situación inusual se da este año en la Archicofradía del Rosario. Hasta 12 mayordomos tendrá la Corporación Letífica, con la participación de Rita Martínez Soler, que repite en esta responsabilidad por tercera vez y sus 11 nietos. El mayor de ellos, Borja Salas Praves, nos contaba la responsabilidad que recibía de la Archicofradía. Una situación muy importante para la familia, ya que mi abuela siempre ha estado en la Archicofradía y viene de mi familia todo el tema de mi abuelo, mis abuelos y tal, estuvieron dentro de la Archicofradía. Y pues para los hermanos y para mis primos y para toda la familia es una situación muy importante, muy relevante. Rita Martínez es una hermana veterana que siempre está pendiente de cuando precise la Archicofradía y de la asistencia a la hermandad. El cariño y la devoción a la Virgen marca su trayectoria en la misma. Con los 10 nietos, sí, sí. Ahora me ha hecho muchísima ilusión porque yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de ser con mis nietos. Y yo antes de morir me quería ser y como ya estoy mayorcilla, pues estoy emocionada ahora mismo. Bajo la dirección del responsable espiritual de la Archicofradía, los nuevos mayordomos juraron el cargo ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario, copatrona de la ciudad. Después recibieron las medallas que les acreditan para actuar como mayordomos. Recibieron el guión de la corporación, así como el báculo del cargo de mayordomos. Ante la mirada del hermano mayor, Juan de Dios Morillas, se repitió este ancestral ritual de cada primero de febrero. Participan en todo, en todo lo que ellos quieran y puedan, pero ellos tienen el mismo derecho que cualquier miembro de la Junta de Gobierno a asistir, a votar, a todos. Tienen todos los mismos derechos que cualquier, porque así lo ponen los estatutos y así se ha aprobado tanto por la orden como por la conferencia episcopal, que ya está también aprobado. El camarín barroco de Nuestra Señora del Rosario fue el escenario donde cada año se realiza esta toma de posesión. La archicofradía, fundada por los Reyes Católicos en 1492, confiere a los mayordomos la presencia y participación en los actos de la Hermandad de Gloria, la disposición a velar por el culto a la Virgen y la representación de la misma junto al hermano mayor y el director espiritual. Y los nuevos mayordomos se estrenaban en la celebración de la Candelaria. El primer acto que presidieron los nuevos mayordomos del Rosario tuvo unas considerables variantes sobre años anteriores. Primero, la imagen de la Virgen se ha cambiado por la de Nuestra Señora del Rosario, que la comunidad de Dominicas ha cedido a la archicofradía. Una imagen muy similar a la titular de la archicofradía, que se presentaba sobre andas restauradas por un hermano de la Corporación Alejandro Pérez, bajo palio y rematado por cuatro jarras de azucenas. También el cortejo se inició en el claustro del Templo Dominico recorriendo tres salas del mismo y adentrándose en la iglesia para la celebración de la Eucaristía, con la presidencia del director espiritual Antonio Bueno y del todavía párroco Francisco García. En la procesión claustral se repitió la tradición. Los mayordomos más pequeños portaban las ofrendas en la celebración de la presentación de Jesús en el Templo, dos pichones y una tarta. También otra costumbre antigua y es que la mayordoma Rita Martínez portaba en sus brazos al niño Jesús de la Virgen del Rosario con ropajes de acristianar y por delante de la candelaria anteriores mayordomos portaban las achetas de cera. La Eucaristía estuvo cantada por el coro Santa Cecilia de la Catedral de Granada, dirigido por Pilar Morillas. Y en la cofradía de las Maravillas siguen los actos de conmemoración del 75 aniversario de la Fundación. En esta ocasión hemos vivido el nombramiento de la Comunidad de Hermanas Dominicas del Monasterio de Santa Catalina de Zafra como camareras honorarias. Distintas celebraciones, conciertos, actos sociales y otras actividades han ido jalonando los actos previstos para la celebración del 75 aniversario de la Fundación de la Cofradía de Jesús de la Sentencia que continuarán en los próximos meses. Pero el pasado sábado se vivió una cita llena de cariño y devoción a los titulares. Muestra de la gratitud de la cofradía hacia la Comunidad de Dominicas del Monasterio de Santa Catalina de Zafra. Las religiosas, siete actualmente, recibieron el nombramiento como camareras mayores honorarias de la cofradía. Es una realidad que a nadie escapa y un motivo de gran satisfacción la excelente relación institucional existente entre vuestra comunidad, queridas monjitas, y nuestra hermandad, lo que fríamente podría ser achacado a la proximidad vecinal. Pero estoy convencido, plenamente convencido, de que no es solo eso. Vuestra casa ha sido y es acogida de enseres de la señora del Darro. Lo que sé os llena de satisfacción y a nosotros de agradecimiento. No hay mejores guardesas del amor y la devoción que vosotras. En representación de la Comunidad de Religiosas Dominicas, la superiora Madre Carmen recibió el nombramiento de manos de la camarera mayor efectiva María del Carmen Capilla y del hermano mayor Armando Ortiz. Daros las gracias por todo lo que nos dais. Siempre estaremos en deuda con vosotras. Nosotros hemos aprovechado este aniversario de los 75 años para hacer la entrega de algo que, como también ha dicho nuestro comisario, estaba sobradamente merecido. Muestra de amor, de oración y de acogida es el nombramiento que recibieron. Carmen, Aurora, Puri, Inmaculada, María, Litma y Rosario son ya camareras mayores de honor. Reflejado en un pergamino realizado por el cofrade de la hermandad, Javier Mateos Lozano. Marta Yañez fue la conductora del acto y el secretario José Luis Álvarez, el encargado de dar lectura al acta que acordó el nombramiento de la comunidad religiosa. Finalmente, el conciliario y párroco José Gabriel Martín recordó la participación y proximidad de las monjas de Santa Catalina de Zafra con la cofradía. Mujeres sin alforja, sin túnica de repuesto, en pobreza y humildad. Mujeres para mostrar al mundo el gran tesoro que es Dios. Mujeres en actitud de obediencia y de humildad. Mujeres en actitud de misión. Culminó este acto con la ofrenda de un ramo de flores a la Virgen del Rosario, titular dominica del convento y con el rezo de la salve a la Virgen. La próxima cita de este aniversario será el 16 de febrero sábado con la misa de Acción de Gracias en la sede de San Pedro y San Pablo. Entrañable acto el que vivíamos el pasado sábado en Santa Catalina de Zafra. Indudablemente un lugar excepcional de una belleza extraordinaria también y con la sencilla propia de esta comunidad religiosa a la que le mandamos también un caluroso y afectuoso saludo. Déjenme que les hable también de otras cosas. El pasado lunes se iniciaban las reuniones por días de las hermandades a fin de darle forma a lo que llamamos el calendario de horarios e itinerarios que se aprobará el día 19 de febrero en el Pleno Federativo anterior a la Semana Santa. Todos los días se vienen desarrollando con más o menos naturalidad, ajustando en el Domingo de Ramos algunos de esos arreglos que hay que hacer en los itinerarios, pero es en el Lunes Santo donde se va a dar la mayor novedad de este año y es que abrirá el Lunes Santo como ya saben y ya le habíamos informado anteriormente la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos. Ayer mismo se reunían las hermandades, se ponían de acuerdo, la Hermandad del Cristo San Agustín saldrá un poquito antes también y el hermano mayor nos hablaba al respecto las acerencias que puede presentar, los beneficios que puede presentar para ese día el adelanto de la Hermandad del Huerto a ser la primera que pase por la carrera oficial. Que el huerto va a salir a las cinco de la tarde, eso creo que es lo más importante y ya decir eso es mucho porque eso conlleva evidentemente reorganizar todo lo que habitualmente se venía haciendo desde hace tantísimos años en tiempo, en forma, en todo y la verdad que estamos muy ilusionados trabajando el diputado mayor de gobierno a marcha forzada y trabajando muy fuerte para que todo salga a pedir de boca que es lo que queremos y recogernos un poquito antes. Todo el mundo ha hecho hueco porque evidentemente representaba todo un movimiento de horario y todo y también salvamos todo el problema bastante grave que tenía el Lunes Santo un poco ahí oculto, casi no oculto sino que se sabía menos y era que la Hermandad del Huerto se quedaba encerrada en San Matías. Con bastante tiempo pero bastante a media hora y hasta 40 minutos encerrada en San Matías porque ellos llegaban allí con la Cruz de Guía a Plaza Mariana Pineda ya de vuelta y se encontraba el Palio de la Amargura y después la Hermandad del Cristo de San Agustín. Con este arreglo que se va a hacer seguro que eso va a ser mucho más liviano y el Lunes Santo va a estar más coordinado y como todos deseamos, todas las hermandades deseamos del Lunes Santo todos en casa un poquito antes. Y volvemos ahora a la mirada hacia otros puntos de la provincia que también han vivido un fin de semana especialmente intenso. Entre las muchas celebraciones coincidiendo con las fiestas de San Blas y la Candelaria en la provincia de Granada recordamos esta de Durcal con la presencia de la imagen de los patronos de la localidad y el acompañamiento de las formaciones musicales con la advocación de Nuestra Señora del Carmen que dirigen Manuel Bocao y Jorge Berrio. Numeroso fue el acompañamiento de los durquenses a sus patronos en las procesiones tanto de bajada como de subida a la ermita del pueblo. San Blas la Candelaria fiesta que se celebran en buena parte de la provincia de Granada. Ahora es el momento de acercarnos a los talleres es algo que nos gusta periódicamente comprobar como nuestros artistas preparan también las distintas artes en los días previos en las jornadas previas a la acuarema y preecuarisma. Hemos estado con Manolo Tabasco en el taller de Manolo Prados de su taller salen un buen número de carteles que este año no solo en Granada sino que en buena parte de Andalucía se podrán comprobar. En el día de hoy nos hemos desplazado hasta el taller de un artista granadino que teníamos ya ganas de tener en nuestro programa. Se trata de Manolo Prados pintor que nos recibe la noche de hoy en su taller. Manolo buenas noches muchas gracias por recibirnos. Hola buenas noches Manolo. Te vemos inmerso en tu tarea de pintor cuéntanos que estás pintando y que proyectos tienes entre manos. Aquí estamos con un cuadro de la Virgen de la Cabeza para un particular la cabeza de Andújas y bueno ahora mismo tengo unos cuantos carteles para abrir tengo un cartel oficial que próximamente se sabrá tengo un cuadro para la Virgen de la Fuente Santa coronada de Villanueva del Arzobispo que ha anunciado un evento importante que hay tengo el cartel de la Gloria de Jerez de la Frontera que saldrá en abril el cartel del Cristo del Perdón de Cuarema de Motril ¿Estás teniendo en los últimos años más trabajo para hermandades de nuestra ciudad de nuestra provincia para hermandades de fuera más o menos igual? Desde 2013 bueno gracias a las redes sociales he tenido la oportunidad de poder abrirme a Andalucía y sí que es cierto que últimamente trabajo más para Sevilla para Málaga para Cádiz el año pasado hice el cartel de la Concha el aniversario que se lo agradezco mucho a la hermandad le tengo un cariño enorme y fue maravilloso volver a trabajar con ellos pues creo que fueron diez años después y bueno con los favores también he estado trabajando con los favores hice la cruz que procesionan los niños y también la pintura del sin pecado de la Virgen de la Misericordia cuando uno ve una pintura de Manolo Prado pues sabe qué es una pintura de Manolo Prado ¿cómo explicarías ese estilo que tienes para la gente que estamos un poco más al margen del mundo de la pintura? Yo intento seguir unos canones bueno pues neobarrocos unos canones establecidos por los cofrades que y bueno a veces hago también un poco mezcla ¿no? entre neobarrocos romanticismo la pintura más popular costumbrista y luego tengo una versión o una variante de de una pintura más contemporánea en la que he desarrollado el puntillismo empezó con pinturas pues muy alusivas a nuestra andalucía ¿no? nuestras tradiciones flamenca hasta oromaquia nuestras bueno balcones de geranio farolas y y me atrevía a jugar también con ese estilo con las cofradías casi una mezcla bastante interesante me ha dado mucha vida en las pinturas mucha luz y a la gente le ha parecido curioso comentabas anteriormente que a raíz de las redes sociales pues bueno te has abierto un poco más el círculo de encargos haciendo incluso pinturas para Sevilla ¿no? que de alguna manera es como la provincia o la ciudad en la que todo artista quiere trabajar y quiere estar ¿qué encargos has tenido para Sevilla y en qué has trabajado allí? bueno hice el cartel de la Asunción de Gantillana de la subida he trabajado con la hermandad del Rosario de Bormujo en varias ocasiones de hecho quizás este año vuelva a trabajar con ellos he trabajado con la Soledad de Hueva de la Jarafe Manolo tú como pintor no sé si echas de menos el poder al menos optar a poder representar a la Semana Santa de Granada mediante una pintura no sé si ese es un tema que tú como pintor o en el círculo de la pintura se comenta se tiene el deseo se piensa que en algún momento puede ser sería una oportunidad vamos un orgullo poder afrontar un encargo de ese tipo y poder proclamar la Semana Santa de Granada con la pintura siempre hice hace poco un comentario en el que bueno con mi máximo respeto hacia los fotógrafos abro la ventana la posibilidad de poder contar con la pintura en Granada porque considero que los pintores tenemos las puertas bastante cerradas en otras ciudades pues hay un movimiento con la pintura bastante interesante en el que los pintores tienen oportunidades con portados de boletines con bueno tarjetas de sitio bueno carteras de todo tipo y no solo de coronaciones sino cada año hay oportunidades no tienen por qué haber gran evento en la ciudad no hay plataformas en las que los artistas los pintores pueden mostrar su trabajo entonces considero que en Granada pues estaría bien que hubiese una balanza en la que la fotografía evidentemente es algo importantísimo tiene que estar ahí y los pintores tendríamos que tener también un poquito yo no sé cómo se podría hacer eso si habría que algo alternado o no sé porque todo es por igual ¿no? desde tu punto de vista ¿qué puede aportar la pintura un cartel oficial de la Semana Santa de Granada? pues lo mismo que una fotografía en algunas cosas en otras pues no hay coloridos que bueno pues con la fotografía imagino yo que habría que recurrir a bueno a técnicas gráficas ¿no? de Photoshop y de con la pintura evidentemente podemos hacer composiciones podemos hacer otro tipo de cosas y podemos imprimir una personalidad que a veces con la fotografía es que es delicado hablar de esto porque aprecio el trabajo de los fotógrafos y yo me lo utilizo para pintar porque necesito la fotografía pues para poder retratar las imágenes de nuestras dolorosas de nuestros cristos pero sí que es verdad que a veces la pintura pues da una esencia que que cada cosa tiene su evidentemente todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes está claro muy bien Manolo no te queremos entretener mucho más simplemente darte las gracias por habernos recibido hoy en nuestro programa por habernos abierto las puertas de tu casa y te dejamos que sigas trabajando en este encargo y en la multitud de encargos que tienes para que poco a poco pues vayan saliendo esos cuadros y nosotros disfrutemos también de ello muchas gracias gracias Manolo interesante trabajo el que hace Manolo Prado en la pintura ahora abrimos las páginas del boletín tres carteles de otras tantas cofradías se darán a conocer este próximo fin de semana en Granada el viernes será el día de la cofradía del señor de la humildad a cargo de Raúl Sánchez en el salón de actos de Santa Cruz la Real y se trata de una fotografía de Inmaculada León el acto comenzará a las nueve de la noche el domingo a las doce el cartel de la cofradía de la Concepción en el monasterio de su nombre a cargo de Enrique Cano y tras la Eucaristía de la Una y Cuarto en la iglesia de San Cristóbal el cartel de la Hermandad de la Estrella estos dos últimos carteles obra de Luis Javier Quesada Raya Fátima Baños y Nicolás Gutiérrez es la costalera y el costalero de honor de este año de las cuadrillas de la Virgen de la Soledad y del Señor del Descendimiento de San Jerónimo recibieron sus nombramientos el pasado domingo en el transcurso del acto de la Primera Levanta de los ensayos de este año mañana jueves a las ocho y media de la noche tendrá lugar la tercera conferencia del 75º aniversario de la Cofradía de la Aurora el tema lo desarrollará el catedrático Miguel Luis López Guadalupe en la iglesia de San Miguel Bajo y hablará sobre Jesús atado a la columna representación e historia el primer contacto de la Delegación Diocesana de Juventud que coordina al sacerdote Javier Ortega contó con el apoyo de numerosos jóvenes de los grupos de las hermandades de la ciudad tuvo lugar en la parroquia de San Andrés y se determinó perfilar el 4 de marzo la primera cita que será de la noche de cultura y fe visitando el Museo de la Concepción la Iglesia de San Juan de los Reyes y Eucaristía en San Miguel Bajo en fecha aún por determinar finalizamos con la próxima celebración de la festividad del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Zaidín el próximo sábado estará en veneración organizado por la Cofradía de la Lanzada y tras la misa de las 8 de la noche se dará a besar a los fieles que lo deseen nos queda el tiempo justo para marcharnos Carlos buenas noches y a seguir disfrutando esta pre-cuarema buenas noches a buen seguro que sí lo haremos el programa de actividades lo pueden seguir ustedes en el tablón de convocatoria de nuestra página web en granadacofradetg7.com nos marchamos ya con la música que nos trae la formación musical que acompaña al palio de la Virgen de las Maravillas el próximo día 12 es la celebración del 75 aniversario de la fundación de esta hermandad a la que le dedicamos nuestro último tramo con sale la Virgen de las Maravillas la marcha de Víctor Manuel Ferrer nos marchamos con la belleza también de la Virgen de las Maravillas que tengan feliz semana de la Virgen de la Virgen de las Maravillas de las Maravillas de la Virgen de las Maravillas de las Maravillas de la Virgen de las Maravillas Gracias por ver el video.